¿Cómo es posible que estemos pidiendo 100.000 millones de euros para rescatar a aquellos que están siendo condenados en los tribunales? Esto es algo que nadie todavía responde. O sea, la bebida es buena o mala, vamos a ver si es buena o es mala, ahora entramos en ello. Pero ¿cómo es posible que se esté pidiendo dinero para alguien que está condenándonos sistemáticamente en los tribunales? Gracias. 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 Gracias.